Hace unos meses, Brandon Leguzamón, o Leguzamón, dejó este comentario en el que sugería una idea muy interesante para un vídeo. Antes de empezar, quiero pedir perdón por haber tardado tanto, pero es que me ha costado bastante elegir tan solo a unos cuantos para no hacer el vídeo muy largo, y me he dejado fuera algunos que me encantan, así que seguramente haré una segunda parte. Hoy voy a hablar sobre algunos personajes de la edad de oro que me gustan muchísimo y considero que tenían bastante potencial, pero que acabaron siendo totalmente olvidados. La mayoría son muy desconocidos. No voy a mencionar a los típicos, o sea, Daredevil, el escarabajo azul de Dan Garrett, Phantom Lady, Amazing Man, entre otros. Y bueno, sin más relleno, vamos a comenzar. The Magician from Mars de la editorial Centaur. Jane QX3 es una chica de 16 años de padre marciano y madre humana. Cuando era un bebé, fue expuesta por una enfermera a unos rayos que no afectan a los marcianos, pero al ser mitad humana, estos hicieron que obtuviera poderes mágicos, además de la posibilidad de usar el 100% de la capacidad de su cerebro, lo que la volvía muy inteligente. También tenía superfuerza. Quería visitar la tierra, pero su tía, que cuidaba de ella tras la muerte de sus padres, se lo impedía. Sin embargo, Jane decide un día escaparse y montarse en un cohete que iba en dirección a la tierra, y allí se dedica a recorrer el mundo y ayudar a las personas que están en peligro. Cyclone, de la editorial Quality. Cyclone es un explorador de la tierra al que le encomiendan la misión de llegar a un planeta que acaba de ser descubierto y plantar la bandera terrestre para que le adjudiquen el descubrimiento y el territorio a la tierra. Acompañado de Sue, deberá enfrentarse al principal rival de la tierra en esta carrera espacial, Marte. Una vez en el nuevo planeta, llamado X, Cyclone y Sue se dedican a explorar el mundo, descubriendo extrañas criaturas y lugares. Ace Buckley y Tony Stark, de la editorial Nerdor. Pero Tony Stark con y latina. Después de años de investigación, Ace Buckley consigue crear una máquina del tiempo e invita a su amiga de la infancia, Tony Stark, a ver su creación. Pero la chica es muy impulsiva y por accidente baja una palanca, lo cual los transporta a una época en la que abundaban los piquingos. Pero esta fue tan solo la primera parada de los dos amigos. A lo largo de siete pequeñas historias, visitaron diferentes épocas y conocieron algunos personajes históricos. Gay Ghost, de DC. Y antes de seguir hablando sobre él, tengo que aclarar que no es que sea un fantasma gay, un fantasma homosexual, sino que en este momento esta palabra significaba más bien alegre. Pero bueno, pues evidentemente con el paso del tiempo, la acepción principal de gay ha ido cambiando y es por eso que posteriormente DC renombró al personaje y lo llamó Grim Ghost. Y realmente esta nueva palabra no tiene mucho que ver con alegre, pero bueno, pues ellos sabrán. Lo importante es que durante la Edad de Oro sí que tenía el nombre de gay Ghost. Keith Everett era un noble del siglo XVIII que fue asesinado cuando iba a pedirle matrimonio a su pareja, Deborah Wallace. Sin embargo, sus ancestros le dan una segunda oportunidad y lo eligen para que imparta justicia, pero antes deberían enseñarle una serie de consejos que le serían de utilidad en su lucha contra el crimen. Este proceso de aprendizaje dura ocho años y le advierten que debe esperar a Deborah Wallace antes de comenzar su nueva vida. Pero la mujer ya ha fallecido, por lo que Keith interpreta que en algún momento deberá resucitar. Finalmente, en el siglo XX, una descendiente de Deborah, también llamada así, visita a Irlanda y su pareja, Charles Collins, es asesinado por unos espías que pretendían esconderse en el país. No obstante, Keith entra en el cuerpo del fallecido y lo controla para salvar a Deborah, creyendo que es su antigua novia, pero renacida. A partir de entonces empieza a vivir la vida de Charles Collins, pero también puede dejar su cuerpo y adoptar el aspecto que tenía en el siglo XVIII. Eso sí, el cuerpo de Charles queda inmóvil, como un cadáver, cada vez que ocurre esto. Lo mejor de este personaje es que combina el tener una doble identidad con su adaptación a las costumbres y nuevas tecnologías del siglo XX. Kazanda, de la editorial Fiction House. Kazanda es la reina de un continente desconocido. Tiene diversos poderes. Por ejemplo, puede crear fuego, crear proyecciones, comunicarse con los animales. Durante los pocos números que aparece, ayuda a dos exploradores, padre e hijo, a rescatar a la hermana de uno, hija del otro, que había sido capturada por otro habitante de ese continente, Sylph o Sylv. Lamentablemente, la historia quedó inconclusa y aunque supuestamente existe una secuela publicada unos años después, no la he encontrado por ningún sitio. Y bueno, pues esto sería todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo. Os invito a que me dejéis en los comentarios si conocíais alguno de estos personajes y también que mencionéis algún personaje, no tiene por qué ser de la edad de oro, puede ser de más adelante, que no haya aparecido demasiado pero que vosotros penséis que tenía muchísimo potencial. ¡Hasta la próxima!